Hola, pues estoy aquí muy emocionado porque estoy con Tania, es un verdadero placer estar el día de hoy aquí con Tania. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Román, en tardecita lluviosa. Tardecita lluviosa, sí, esperamos que se ponga fresco el clima y estábamos platicando el otro día Tania y yo de que hay algunos temas que son como súper enigmáticos, temas que a todos nos llaman la atención y sobre todo que dan pie como para diferentes opiniones, diferentes puntos de vista y diferentes experiencias que todos hemos tenido en lo que llevamos de vida, lo que nos cuentan, cómo nos educaron, lo que hemos leído, lo que hemos visto, etc. Entonces, uno de esos temas es, pues, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué hay? ¿Qué va a suceder? Esto para mí es una pregunta súper enigmática, ¿no lo crees, Tania? Sí, pues, yo creo que es una pregunta que todos nos deberemos de hacer porque al final del día todos nos vamos a morir. Sí, evidentemente es lo único que tenemos seguro, la muerte. Sí, pero ¿realmente existirá la muerte o tú qué crees, Tania? Vamos viendo. Pues antes que si existe o no la muerte, que yo creo que como nosotros la definimos, pues sí existe porque nuestro cuerpo físico deja de existir. Creo que el hecho de pensar qué pasa cuando nos morimos define mucho la manera en que vivimos. Entonces, pues no sé, una vez que nuestro cuerpo físico deja de existir, hay un montón de teorías de qué es lo que pasa y qué es lo que sigue. Sí, sobre todo nosotros que crecimos en un ambiente o en una cultura predominantemente católica, ¿no? Sí, de ese que nos decían, si te portas bien te vas al cielo, pero si no te vas al infierno, ¿no? La amenaza del premio castigo al que estamos todos sujetos, no nomás en después de la muerte, sino en nuestra vida, ¿no? Y ahorita que señalabas, me gusta mucho esa frase que dijiste de cuando sabemos o cuando pensamos o nos planteamos la pregunta de qué va a pasar después de morir, definimos mucho la forma en la que vamos a vivir. Me gusta, me gusta, me gusta porque es cierto, ¿no? Y ha habido casos en los que le dicen a las personas, oye, te queda tanto tiempo de vida, ¿no? Te quedan unos meses. Y en ese momento como que te cae el 20 decir, ah, caray, o sea, pues realmente me queda tan poquito, ah, pues entonces voy a hacer esto y lo otro y voy a cambiar aquello y voy a ver a mis familiares más seguido y me voy a comportar de esta manera. Como que somos conscientes y no de que nos vamos a morir, pero como que, ah, como que pensamos como si fuéramos eternos, ¿no? Como si ese día nunca va a llegar o va a llegar en 100 años o en 200 años y como que el tiempo es ilimitado, ¿no? Fíjate que de repente así la aplicamos. Buscamos mucho no pensar en eso, creo yo, y tratamos de distraernos con el día a día y las banalidades del mundo, ¿no? Sí, definitivamente creo que a veces la muerte se puede ver como una amenaza, algo que te está ahí jodiendo la vida todos los días, o se puede ver como algo de, bueno, pues es una oportunidad, ¿no? Mientras esté aquí, pues hay que hacer lo que se tenga que hacer o lo que preferimos hacer para aprovechar el tiempo, ¿no? Pero ahorita que decías eso del contexto en el que crecimos nosotros, que yo me incluyo en esa ideología, en esa educación que recibimos donde está el cielo y el infierno, pues nos dicen, ¿no? Te vas a morir y tu cuerpo pues deja de existir y tu alma como que va a flotar, ¿no? Y dependiendo de lo que hayas hecho, pues va a llegar a un lugar o a otro lugar. No sé tú si estás de acuerdo con esa teoría de simplemente hay un cielo y un infierno y desaparecemos y nos esfumamos. O sea, yo también fui criada y crecí siendo católica y iba a misa los domingos y hasta cierto momento, ¿no? Yo creo que en mi adolescencia tardía. Pero no, como que se me hace muy simplista pensar que o va a pasar esto o, o sea, como que es o el uno o el otro y pudiste haber sido malo o no tener como tus valores bien centrados, que ese es otro tema, ¿no? Toda la vida, pero si justo antes de morirte te arrepientes ya, ¿no? Yo no creo y hay varios, pues hay estudios y hay muchos libros y hay, platicando con muchas personas de muchos lugares te das cuenta de que existen otras teorías y otras maneras de ver la vida, ¿no? Si me preguntas hoy, yo no adaptaría mi forma de vida y mi pensamiento a la concepción católica. Pero, pero pues sé que existe, ¿no? Sí, de alguna manera ha generado influencia y la sigue generando. Yo también, ahorita me decía, si me preguntas hoy, yo no me siento como parte de esa ideología, ¿no? Pero tal vez si te pregunto o me preguntes tú mañana, igual no vas a decir que es la católica, pero tal vez como somos seres que estamos evolucionando y vamos descubriendo más cosas, igual hay algo que nos llame más la atención. Pero fíjate que este tema también se me hace muy, como de mucha relevancia porque el pensar qué pasa después de la muerte te abre la imaginación, ¿no? Porque siempre en la vida estamos pensando en el escenario ideal, ¿no? Qué sería lo mejor para mí, qué sería lo más padre, qué sería lo más chido. Y de repente cuando te dicen qué pasa después de la muerte, uno compra ciertas ideas que a uno le causan cierto bienestar o cierto consuelo. Decir, bueno, pues sí me voy a morir, pero por ejemplo lo que dicen, ¿no? Que es que cuando tú mueras, pues vas a ver a tus familiares, vas a ver a aquel amigo que desafortunadamente murió antes que tú, o vas a poder conocer el mundo, vas a verlo como desde afuera, ¿no? Como si te pararas así, arriba de las nubes y pudieras ver a todo el mundo lo que está haciendo, ¿no? Y que dices, ah, ya entendí cuál era el propósito de nosotros aquí, ¿no? Exactamente. Entonces, con esa pregunta como que vuela mucho la imaginación y genera que como personas nos generemos un escenario ideal. Decir, ah, mira, yo cuando muera pues quiero reencontrarme con mis abuelos, con mis papás. O hay gente que dice, yo quisiera conocer algún personaje histórico, ¿no? O sea, conocer, no sé, a Gandhi o alguien que yo lo leí en libros y que dices, ah, si yo me muero y me porto bien, igual llego y me empiezo a encontrar a toda la banda ya en el cielo. O en el infierno, ¿no? O en el infierno, si me tocaría irme al infierno, ¿no? Pero a mí me parece que es un tema que da como para mucho y da para mucho misterio y mucha interpretación. Porque luego también hay personas que dicen, es que uno nunca muere, o sea, sí mueres físicamente, pero vives en tu legado. Y muchas personas se esfuerzan en hacer cosas. En dejar. Ajá, o sea, o que por ejemplo, ah, no sé, esta calle se llama como yo, este monumento es un monumento a mí, yo dejé la teoría de esta cosa. Y entonces, creo, no sé, tú qué piensas, que nos aferramos de alguna manera a la vida, porque es lo único que conocemos. Y más allá de la vida, no tenemos certeza de qué va a pasar realmente. Por ejemplo, lo que dijiste, que unos tratan de vivir o que tal vez no mueres cuando tu cuerpo muere, que lo vives a través de tu legado o a través de la memoria de los que siguen. Pero eventualmente, cuando todos dejemos de existir, entonces todos vamos a morir, ¿no? O sea, el día que deje de existir un humano, un último ser humano con conciencia, entonces todos nos morimos. Yo creo que hay algo más, porque sería muy triste, que es como, pues hasta aquí llegamos y te moriste y ya. O sea, me gusta pensar que hay algo más y que hay algo después de de nuestro, nuestra corta estancia en este mundo. O sea, algo más como decir. Es una manera más linda de vivir, creo yo. Como una, una motivación, ¿no? Como un consuelo de decir, pues no nomás ya se acabó, ¿no? Sino que vivimos para que salga algo que me sorprenda, ¿no? Que valga la pena haber estado aquí. Sí, ¿no? Sí, y eso ilusiona a personas, ¿no? Hay personas que dicen, pues yo me voy a portar bien porque sé que el karma, porque sé que un premio, que la vida eterna, ¿sabes? Porque eso también es como muy, muy común, eso que nos venden de, ah, la vida eterna, ¿no? La vida eterna de que, ok, mueres físicamente, pero tu alma, tu alma va a renacer. Pero de pronto yo sí me pongo a pensar y digo, por ejemplo, tomando ese de la vida eterna, yo digo, ah, no me gustaría tener vida eterna a mí, la verdad. Digo, hoy lo pienso y me parece como aburrido, ¿no? El estar todo el tiempo. Y también dependiendo de qué te toque hacer si hay vida eterna, ¿no? Si estás simplemente ahí en un lugar, si no te toca hacer nada, pues es como aburrido, ¿no? Sí, o si tienes conciencia o no tienes conciencia o, no, yo creo que sería algo más dinámico. Bueno, hay muchas teorías, no sé, ahorita estamos hablando solo como de la concepción de una vez que te portaste bien, ya pasaste, ¿no? Yo algo que he visto como a través de mi vida y de mis creencias es que cada día o cada año me voy como, voy volteando hacia atrás y digo, ah, mira, yo pensaba de esta manera, pero pues vas evolucionando y vas, al menos yo tengo mi forma de ver el mundo y la vida muy como armada de pedacitos de todos lados. Creo que siempre alrededor de ciertos valores como morales, que también es algo a lo que no le damos mucha importancia, ¿no? Yo tengo mi línea y digo, yo creo que esto está bien y esto está mal y alrededor de eso he armado como mi concepción de la vida y de lo que sigue después de la vida, ¿no? Pero, pues si te pones a pensarlo en cualquier concepción, llega el punto en el que se hace o cíclico o ya terminaste porque así vas a estar para el resto de la eternidad, ¿no? Y dices, ay, qué fuerte, qué pesado. Sí, es una carga, está pesado y ahorita que comentabas todo eso, de cómo uno va, como dices tú, uno va tomando pedacitos de aquí de allá, o sea, son cosas que te van pareciendo más coherentes o que van más con tu forma de pensar o tu estilo de vida o que realmente la teoría te convence más y dices, ah, de esta parte le tomo esto. Se me hace padre también hacer como un híbrido y no quedarse como con una sola opción porque al final, pues el mundo es muy diverso. Pero hablando de qué pasa después de la muerte, Tania, yo te quiero preguntar, ¿cuál sería tu escenario ideal de lo que te gustaría que pasara después de la muerte? Después de todo eso que has leído, que has visto, que has aprendido, ¿cuál sería que tú dijeras, esto me convence o me late o esto me genera alguna, no emoción porque nadie nos queremos morir, bueno, pero como esto me reconfortaría. Todavía no estoy segura porque todos los días cambia, pero si nos ponemos a pensar como, pues lo que yo conozco y he leído de diferentes culturas, creo que la que se me hace más linda y que tiene como un mejor mensaje y que se me hace más reconfortante, como tú dices, sería más hacia el budismo con el tema de la reencarnación. ¿Por qué? Porque es lindo pensar que tal vez yo tres vidas atrás tuve un tipo diferente de relación con gente que hoy conozco, por ejemplo, por ejemplo, con mi mamá, ¿no? Porque dentro de teorías como o culturas o religiones como, por ejemplo, el budismo, con todo el concepto de la reencarnación, pues hay diferentes líneas y uno dice, ah, es que puedes reencarnar en animales o no, puedes elegir a dónde llegar o no. Pero creo que al final del día es una concepción bonita decir, es que yo te conocí en otra vida y vivimos todo esto juntos. Y tengo estos, tal vez no te quedan como los recuerdos, como recordamos nosotros en imágenes y en conceptos, pero a veces como el sentimiento, como cuando conoces a alguien y dices, es que yo siento que ya te conocía desde antes, ¿cómo explicas eso, no? Pero yo creo que iría más como hacia ese lado. Qué bonito lo que acabas de decir, eso de si es cierto, si pasa, ¿no? Que dices, ah, caray, yo como que me acuerdo. Yo diría que sí. Imagínate, Tania, que tú hoy eres Tania, pero que fueras, no sé, la quinta o la octava generación de alguien, que es una probabilidad. Ahorita tocando el tema que tocas ese muy buen punto de la reencarnación, es una teoría también que llama la atención.